Este equipo es algo peculiar formado por dos focas y un delfín, se trataba de Clagar, Switch y Delfino. ¿Quiénes son mascotas de la marina? Van en la misión de búsqueda de una bomba, al acercarse le sugieren avisar a una persona para desactivarla, pero Clagar muy orgulloso corta el cable y completan la misión, todo parecía estar correctamente resuelto, reciben su agradecimiento por el buen trabajo de la misión cumplida. De inmediato se dan cuenta que algo va mal con la bomba ya que empieza a sonar y explota en medio del bote, acabando con toda su tripulación incluido su propio equipo. Vemos a Queen y su amigo Bendy, quienes tratan de buscar algo de comida, encuentran un pez y van detrás de él con un plan estratégico, pero el pez escapa fuera de los límites. Queen quiere ir detrás de él a toda costa sin miedo de los tiburones. Al llegar se encuentran con las placas de Clagar, sin saber de qué se trata Queen decide llevárselas, pero alguien estaba al acecho, se trataba de un par de tiburones que van tras ellos, Bendy queda atrapado ante ambos tiburones y Queen decide ir a ayudarlo, al encontrarlo se le ocurre un movimiento para despistar a los tiburones, dejándolos atrás y logrando escapar sanos y salvos. En su pequeña isla de focas todos se encontraban hartos de comer percebes, y querían algo más de pescado, especialmente sardinas solo que aún no era la época. Por los de los barcos, solo que su amigo Bendy también lo acompaña en la búsqueda de bocadillos. Se encuentran con un gran barco que les llama bastante la atención sobre todo a Queen, que decide ir a ver. Al ver el lugar, se topan con un gran tiburón, uno de los más malos y poderosos, el cual no iba a dejarlos escapar tan fácilmente. Queen y Bendy estaban atrapados contra este gran tiburón, que era mucho más rápido y astuto. Por lo que esta vez Bendy no lo consigue, ya que fue devorado por el tiburón. Queen muy enfadado trata de hacerlo frente para vengar a su amigo, siendo inútiles sus ataques no le queda como última opción huir, al ser acorralado y antes de ser comido, Claggar llega en su rescate salvándolo de la muerte. Al día siguiente Queen conoce un grupo de gaviotas las cuales, le cuentan donde puede encontrar a Claggar. Queen decide ir a verlo ya que fue la primera vez que vio a una foca, pelear contra un tiburón y el quería recuperar la placa de su amigo Bendy. Solo que Claggar no estaba muy dispuesto a entrenarle, Queen logra hacer que cambie de opinión, lo amenaza con comer su dotación de sardinas. Claggar sin opciones accede, pero existía una condición debía formar un equipo de tres integrantes. Queen regresa nuevamente a la isla para buscar compañeros que estén dispuestos a enfrentar a los tiburones, pero nadie estaba tan loco como para enfrentar tiburones. Se encuentra con Beth, a la cual ofrece como recompensa sardinas y acepta unirse al equipo, necesitaba un integrante más. Deciden ir a ver a la foca más valiente del océano, se trataba de Geraldo quien dice haber escapado del acuario. Con el equipo formado inicia el entrenamiento, Queen, Beth y Geraldo, estaban aprendiendo técnicas de combates contra tiburones. Para la prueba final debían enfrentar a Bomb, una pelota con aspecto de tiburón a la cual debían vencer con astucia. Geraldo pierde con facilidad y reprueba. Bed parecía estar dominando el encuentro con gran velocidad, se confía demasiado y termina reprobando. Era el turno de Queen, se le ocurre la estrategia de trabajar en equipo para vencer a Bomb. Lo atan con cuerdas desde los extremos logrando neutralizar a la pelota, aprobando la prueba final. Por la noche Clagar encuentra a Queen en la azotea, hablan un poco del por qué su equipo se disolvió. Clagar menciona el accidente que tuvieron, y dice que nunca más volverá a poner a sus compañeros en peligro. Además de que Switch enloqueció y Delfino entró en la televisión para hacer una Switch. Estaba algo loco ya que amenaza a Queen con un camarón, pero necesitaban armas para pelear contra los tiburones. Así que Switch como antiguo encargado de la armería, estuvo experimentando con muchos animales para obtener armas. Con un miembro más para el equipo Foca, ahora deciden ir tras el primer tiburón. El ataque lo inicia Switch con una anguila eléctrica, luego lo atan entre todos pero aún no es suficiente, quieren encerrarlo en una jaula, solo que la jaula es anti tiburones no para tiburones. Tienen algo de suerte ya que termina chocando contra unas rocas, victoriosos regresan a su cuartel general, sin saber que otro par de tiburones vio todo lo sucedido y deciden avisar a su jefe. Este era el tiburón que comió a Benji. Este envía sus secuaces para avisar a todos los tiburones de la zona, formando un gran grupo de tiburones. Van a atacar a más focas, quedando atrapadas un grupo en un pequeño islote. Mientras que el equipo Foca estaba festejando su primera victoria ante los tiburones, llegan las gaviotas para avisar que los tiburones se reunieron y ahora estaban atacando. El equipo Foca debía idear un plan antes que la marea sub daban un bote para poder rescatar a las focas atrapadas, entonces Geraldo les dice donde pueden encontrar un bote. Se dirigen al puerto para robar uno, aunque se encuentran con una antigua compañera de Geraldo, Jin le hace decir la verdad ya que Geraldo nunca escapó del acuario simplemente lo echaron y la única que escapó fue Jin, quedando como un mentiroso, y de paso reclutando otro miembro más. Inicia la misión de desactivar la seguridad del muelle. El equipo Foca llega a la isla, empezando el rescate con los artilugios de Switch. Clagard termina chocando contra unas rocas por distraído, liberándose del tiburón que los seguía, había un pequeño secuaz, quien les cuenta acerca de los planes futuros que tiene su jefe mugre. El equipo Foca se dirige hacia la guarida de mugre, solo que son descubiertos y deben pelear nuevamente, usando por primera vez al camarón, uno de los inventos más poderosos de Switch. Para poder escuchar los planes de los tiburones, deben acercarse mucho más, esto es un trabajo para el pulpo traje, sigilosamente Queen se acerca poco a poco y descubre que el plan de mugre es atacar a las focas, cuando hagan su migración por comida. El pulpo traje se encontraba al límite y pierde sus poderes quedando al descubierto. Usando las contramedidas logra ocultarse en una densa capa de tinta. Clagard llega en su rescate encargándose de mugre, sacrificándose para que su equipo pueda escapar de todos los tiburones. Queen se rinde desintegrando así el equipo Foca, sin ningún compañero regresa a la isla para informarles que no deben ir a la migración de sardinas. Ya era demasiado tarde, todos sus amigos se encontraban ya en camino, nuevamente regresa al barco para reunirse con sus amigos e idear un plan para acabar con los tiburones que estaban esperando el momento ideal de atacar en grupo a todas las focas. Con la ayuda de un tiburón peregrino, llegan a la guarida de mugre. El plan que se le ocurre a Queen, consiste en encerrar a todos los tiburones dentro de ese viejo barco, sale mal por una puerta averiada la cual no tenía seguro para cerrarla, haciendo el segundo sacrificio por el equipo, Geraldo se queda solo sosteniendo la puerta. El resto del equipo termina encerrado en un viejo contenedor, pensaban que era el fin para todos, solo que Geraldo logró sobrevivir ayudándolos a salir. Empiezan a atacar a cada uno de los tiburones, reciben ayuda del escuadrón de las gaviotas, quienes también pelean al lado de las focas, pero no era suficiente pese a vencer a muchos tiburones, quedaban demasiados aún y ellos no se detenían. Los tiburones logran ganar por la superioridad numérica que ejercían, acorralado Queen ve una luz de un barco acercarse. Se trataba del barco de Clagar, quien sobrevivió y además trajo el último refuerzo nada más y nada menos que Delfino, empieza nuevamente la pelea, usando sus latas de sardinas como armas, logran terminar con casi todos los tiburones. Solo quedaba mugre quien mató a Benji, todos ayudan a Queen para que este no lo lleve, y al caer al agua un final trágico sufrió. El equipo Foca logró ganar la guerra en contra de todos los tiburones, siendo una gran inspiración para toda la nueva generación de niños. Existían tiburones de otros mares quien no conocían al equipo Foca, pero terminaban derrotados en pocos segundos. Una película muy entretenida la cual puedes